Oye, ¿por qué esta historia me hace sentir así? ¿Por qué aquí me siento muy chiquito comparado con el héroe? ¿Por qué siento que este personaje está en peligro? Esto es el papel de la cinematografía, el arte de provocar emociones con imágenes. Para integrar este elemento a tu proceso creativo, te comparto dos técnicas indispensables. Primero, el staging. ¿Dónde van a estar los personajes en mi escena? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Por ejemplo, si dos adultos están parados enfrente de niños sentados, los adultos tienen el poder. Los adultos aparecen grandes en el cuadro y los niños chicos y abajo. Segundo elemento, el framing. El arte de posicionar la cámara en diferentes lugares y ángulos para cambiar el punto de vista. O sea, ¿quién está viendo la escena? Soy un punto de vista. Además del staging de esta escena que ya hemos comentado, aquí vemos a la niña en una vista descendiente, como si la viera un adulto. Este tipo de tiros de cámara se llama una picada o downshot en oposición al upshot que enaltece a un personaje.